Gracias. ¿Cómo valora el Gobierno el desarrollo de las actuaciones dirigidas a prevenir y erradicar la violencia machista? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, antes de contestarle, quiero expresar mi deseo de que la portavoz de su grupo parlamentario, la señora Ruiz Huerta, se restablezca de una manera rápida lo antes posible. Y, sin más, paso a responderle. Mi Gobierno está trabajando con todos los sectores implicados, con todos ellos, para erradicar la violencia contra las mujeres, que es una de las mayores lacras que tenemos en nuestra sociedad. Y no tenga duda de que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora Serra, su turno de réplica. Gracias, señora Presidenta. Señora Cifuentes, estos días estamos siguiendo muy preocupadas, muy preocupados, el caso de la manada. Es un caso que revela que las mujeres, cuando denuncian una agresión machista y cuando piden justicia, se enfrentan a una enorme montaña de dificultades y de prejuicios. Y que, justamente por eso, hace falta que las instituciones estén de su lado y no dejándolas solas. Dentro de dos días se va a celebrar el Día contra la Violencia Machista y en la Comunidad de Madrid no hay nada que celebrar. A mí me gustaría creerla, señora Cifuentes, pero es que después de dos años de su gobierno y de su estrategia, el panorama en la Comunidad de Madrid es bastante desolador. Han aumentado el número de llamadas al 0,16 un 30%, han aumentado las denuncias un 25%, han aumentado los asesinatos machistas un 400% y han aumentado el número de órdenes de protección que se piden. Y no es esto de lo que le estoy haciendo responsable, pero sí de la falta de respuesta de las instituciones públicas ante este problema. Por favor, explíqueme en su respuesta, si puede, por qué en la provincia de Lleida se conceden el 88% de las órdenes de protección solicitadas o en Granada se conceden el 94% y por qué en la provincia de Madrid se conceden solo el 53% de las órdenes solicitadas. Yo le voy a decir por qué. Porque no tenemos unidades integrales de valoración forense, como dice la ley, porque no tenemos personal para los turnos de guardia, como dice la ley, y porque no hay oficinas de atención a la víctima, como dice la ley, porque ustedes han puesto siempre la austeridad por delante de la legalidad. Y eso está haciendo que muchas mujeres estén volviendo a casa sin una orden de protección y se estén encontrando en situación mucho más peligrosa y vulnerable de lo que estaban antes o que muchas mujeres estén abandonando la vía judicial por verse solas y por ver que nadie las cree. Mire, si según su discurso triunfalista de estos días esta comunidad va a ser en el año 2018 más rica de lo que lo eran en el 2008, explíqueme por qué los presupuestos de este año son la mitad que los del 2008 en lo que se refiere a materia de violencia machista. Pero es que no es solo eso. Porque, mire, después de que este panorama sea así, ver que ustedes dejan un cuarto del presupuesto sin ejecutar nos parece no solo descorazonador, sino también una irresponsabilidad por la que deberían rendir cuentas. Mire, señora Cifuentes, nosotras, las mujeres que estamos en esta Cámara, nosotras las mujeres porque somos las que más sabemos que todavía existe machismo, porque conocemos eso de que la autoridad de las mujeres y la credibilidad de las mujeres se ponga en duda, porque sabemos que sigue existiendo machismo en la sociedad y en la política, incluso en los partidos políticos, en nuestros partidos políticos. Nosotras deberíamos hacer todo lo posible porque en las instituciones no lo haya, porque las instituciones protejan a las mujeres, las acompañen y no las dejen solas. Y esta es una intensa responsabilidad muy grande que requiere muchos esfuerzos y también muchos esfuerzos presupuestarios que usted no está haciendo. Ojalá, señora Cifuentes, afrontara su responsabilidad y trabajara a favor de unas instituciones que le digan a las mujeres lo que vamos a decir dentro de dos días en la calle. Hermana, yo sí te creo. Gracias. Gracias.